Bueno, seguimos acá en el segundo episodio de la primera instancia de 60 Stromberg. Jurado, ¿ustedes cómo vieron esta primera instancia? Bien, creo que hasta ahora dos batallas, una que era batalla, otra que era freestyle. Espero que vayan tomando más fuerza las batallas. ¿Lady? Exactamente lo mismo. Te voy a decir de las que vimos que fue batalla, porque las otras no se tiraron nada. ¿Pablo? Sí, más o menos lo mismo. Un poquito más de contenido, tal vez, ¿no? Ahí para que esté Lady, digo, no hubo frases muy... No. Nada muy... Tomo. Pienso que en el momento que fuimos a buscar las escritas, por ahí lo que buscamos era un poco más de contenido. Y si bien la de... Que se tiene elegante. Claro. Si bien la de Craig y la de Machu tuvo punch, no estuvo muy buena. Bueno, ¿les parece si vamos con la tercera batalla? Dale. Life Free vs. JD. Vamos a ver el primer video que es el de Life Free. Rumo porque siento, malismo en un limbo de mil posibilidades que me invento. Todo me sale de adentro, ocupo puro sentimiento. No miento que es cierto deleito al que me oye con voces de cuentos. No preciso de un sonido agresivo para que llegue lo que suelto. Welcome. Salimos de la jungla de asfalto, cantando genalto, rompiendo los nervios. Quiero sacar chip al beat y sentir que mi lírica rompe en silencio. Los veo con su... Y siempre son los mismos. Los barrooms pesan fuerte, un eco como un mecanismo. Las calles están mudas, en vereda sangre pura, gente muerta en amargura. Países sufren dictaduras, personas padecen de hambruna. El ambiente se muere sin cura. Yo que soy, si necesito del rap, como ven a su ala de ayuda. Yo que soy, si necesito del rap. Jurados, ¿algún comentario? Cerrame la otra, si puedo. No importa. ¿Algún otro comentario? Creo que una parte estuvo buena, que es la que, en una de las cosas que buscábamos en esto, era lo de que sea, que tengan creatividad a la hora de grabarla. Eso estuvo bueno. Cuando se dio al like, no se esperaba un poco más. Fuertes declaraciones. Vamos con la respuesta de JD. Te gustan los caballeros del Zodiaco, no importa el signo. Elegiste el adecuado, Shaka, Sokro, Rimo, sos un virgo. Te falta más polenta y cantidad de hip-hop con disfraces. Pareces arcano en metabolismo. So Shaka, pero en realidad soy Shoko Ono. Quieres subir la mono y se la terminas bajando a todo. Por eso lo expreso capaz en este tono y este modo. Pero que no te caiga el más sin te incomodo. Te ganas JD, a.k.a. y gasta. El Mazda que te aplasta con su flon gasta. Hasta barras rudas te pega, no decís basta. Pareciera que estoy contra un actor de Shaka. Tu arco parece que de caperucita. Si no entendieron, explico cómo hoy te lleno la canasta. Te respeto, hiciste varias cosas por la comarca. Pero tengo que ganar grabar y dejar mi marca. Aunque no tengas cosas subidas al Instagram. Poseo buenas letras como el rufián. Dijiste que vas a la plaza porque estás al pedo. Entonces invertí mejor tu tiempo hacia algo nuevo. Tu minutos tromber lo puedo hacer en un free. Te dejo freak en segundos como Pacha One Beat. Son como goles agónicos, ya te podes ir. Acá representa a Tremble Magic y vino pa' rugir. Fin. Tremble Magic JD. Woo! ¿Qué opinan? ¿Oletamente? Es la idea. Este, yo te quiero mucho, Lave Free, pero no sé qué carajo estás haciendo. Primero, primero y principal. ¿Por qué carajo? Hay un control remoto en el medio del video. Calma, por favor. Me pone muy nervioso ese control remoto en el medio. Me saca de mis lugares. Y segundo, que en ningún momento el tema arrancó. Hasta el momento en que de repente lo poseyó un demonio extraño. Y todo se volvió muy extraño. Y no se entendía un carajo lo que decía. Y después volvió a hacer todo muy... Pero pará, de Tremble Magic, ¿qué tenés para decir? Que ganó porque Lave Free perdió. No ganó Tremble Magic, perdió Lave Free. Eso tengo que decir. Perdón, menos... Por favor, Lave. Por favor. Creo que no hay mucho más para decir. No sé, es muy raro el video de Lave Free. Muy raro, es malo. No, pero está como... Dormido, no sé. No quiero decir algo que no es. Pero... Y el otro pibu, bueno, es menos malo. ¿Qué querés decir? Pablo. No, yo lo banco fuerte a Lave Free. Obviamente no ganó. Pero siempre me gusta que está tratando de hacer algo diferente. ¿Por qué a vos te gusta la música mala? No, yo lo banco a Lave Free, lo conozco y esperaba mucho más de él. Eso es lo que me pasa. De lo que venimos viendo hasta ahora, de los videos que subieron, fue el que más creatividad le puso a la hora de filmar. O sea, era uno de los requisitos que se pedían. La creatividad por el control en el video. Está bien, pero hizo algo, por lo menos. Le puso un efecto, le puso un filtro, algo hizo. Sí, hay que destacar que estaba a la hora de filmar. El otro flaco, el que compite con él, la verdad, le pega, tira un par de barras buenas. Ahora, poner tal lado una heladera y una mesa es tener dos minutos. Bueno, pero tenés un buen video y uno que tira. Pero lo que estoy diciendo, o sea, si hago una mezcla entre los dos, obviamente que siempre va a prevalecer en mi forma de pensar a la hora de curar el punchline y en este caso el contenido. Pero sí le doy la derecha a Lave Free, que trato de hacer algo distinto. Me gusta que siempre el chabón trata de estar haciendo algo diferente. En este caso, se olvidó el contenido. No tira nada, no pega, no mete un chivo. Yo lo robaba con Lave, pero lo que hizo, no sé. El flaco lo otro bien, pero bueno, muchachos, ahora piensen también, que aparte del contenido, es gana de pensar un poco. ¿Dónde ponés el teléfono? ¿De qué manera? ¿Tenés un amigo? Che, muevelo. O sea, te ponés entre la heladera y una mesa y si está todo bien, dos minutos gana. Era el lugar donde más luz tenía. Entonces tienen un veredicto entonces. ¿Y sí? Sí, sí, sí. Un anime a JD TREVOR MAGIC. Sí, yo voto él. ¿Y sí? No, sí, no, yo lo... Sí. ¿Cómo está? Bien, entonces vamos con la siguiente batalla, que es Genas vs. Cisco MC. Vamos a ver el video de Genas. GG, un consejo hermano, tenés que cuidar la modulación y la respiración antes de rapear tus barras. Eso es básico. Busco un rival para mí, no lo encuentro mal ahí. Un consejo ese pendejo no le gana al paladín. Preso de esos salamín, ni tu esfuerzo va a salir. Qué complejo eso, le dio el peso, pero estaba Lee. Le dicen Cisco, pero no escribe un disco entero. Yo tengo cinco buenos, me dicen Pistolero. Y se queda sin él cuando rima su barra de mierda, porque no es hip hopero. Y cada vez que yo me pongo serio, compitiendo un minuto de crita y listo. Fueron, qué malo sos en Compebro que no se note más. Qué complicado debe ser estar en tu lugar. Escribir barras sin siquiera saberlas rapear. Te voy a decir Harley Quinn por escapar de Arcan. Bang, bang, diggeri, bang, bang. Habla de mi vida seguro, bang, bang, diggeri, mal fan. Abajo del agua lo fumo, bang, bang. Se quiere matar, a él ni siquiera lo juno. Acabo de dar la clase de rap número uno. ¡Bum! Mucho mejor. Creo que se nota los años que tiene encima, Genas. Acá realmente se notan los años. No hay que no te oír ni el video, pero mucho mejor. Sí, flow. Mucho flow, me gustó. Sí, sí. Vamos entonces a ver la respuesta de Cisco MC. Hermanos, les juro que de gesta no se salva. Y si lo salvan por nombres, hay que llamarle Marta. Sigo siendo ese loco en una ciudad sin Batman. El mundo es un coco, lo tengo entre mis palmas. Acepté con calma porque sé que está en declive. ¿Querés destruir al hierro? Deja que se oxide. El tiempo castiga a Toto. Te castete ser un pibe y yo me siento Jim Jones. Voy a hacer que se suicide. Se cree que es pinco y la realidad te hace de muro. Daría sus logros del pasado por tener mis futuros. Entra en crisis como con Menem. Si me enfrentas uno a uno, otro duelo de plumas. Otro gallo que desplumo. Pensó que triunfaría por sus dotes de freestyler. Te comiste la peli y ahora viviste en un trailer. Yo en el área 51 te apuntó con mi sniper. Que corres como Naruto a la guarita del alien. Te estoy dando bailes en el beat que vos creaste. Si te pido Frankenstein y no pudiste controlarle. El cuerpo de Pou está yendo a visitarte. Y por ser tan gato negro y te juego de un cable. Qué feliz que estás un muchacho. Es como que te contagia alegría. Viste cuando lo ves. Lo ves y sonreís. Si, como que tirar Pou hirriéndote tanto es... Tiene un par de barras. Me gustaron un par que tiró. Con esa cara dudo que sea de él. ¿Cómo? Con esa cara dudo que sea de él. No tiene pinta de lector. Bueno. Eso es. No sé. ¿Qué cara tiene que tener anteojos para ser lector? No, no, no. Pero si estás hablando de lo que estás hablando no podés decirlo con esa sonrisa. Le está tirando a otro y le está muy feliz. La tenés que sufrir. Para ser lector uno sufre. Se corta las venas. Yo sufro, boludo. Pero sentí la literatura. Creo que a eso va lo que dice. O sea, no podés hablar de Edgar Allan Poe. Que habla sobre el barro. Se ha prendido en memoria unas barras y las tiró con... Sí, algunas otras paredes. ¿Qué haces lo entendés? Sí, es verdad. Alguna paredes haber sido escuchada. Claro, más alguien está hablando, ¿no? Y después vos piensas una persona. No lo siente. No lo siente lo que está diciendo. Si vos lo escribiste, lo sentís. Se supone. Y ahí un contrapunto con Genas. A ver, a Genas a mí me gustó. Lo único que puedo decir de Genas es que en un momento cuando empieza a tirar velocidad no sé si lo engancha bien o me suena medio raro. Sí, me creció un cambio ahí medio raro. Igual no sé si está fuera de tiempo. Simplemente capaz es que sonó raro porque lo forzó para entrar ahí. Pero muy prolijo. Genas creo que nos tiene acostumbrados a hacer laburos muy prolijos. Él sabe escribir muy bien. Y sobre Cisco, volvemos. Es como que me gusta lo que escribió. Capaz no lo acompañó en la actitud con la que lo cantó. Y me parece que también le jugó en contra, que su contrincante tiene mucha cancha en esto. Capaz contra otro oponente, Cisco hubiese estado en mejores condiciones. Pero así le iba a ser muy complicado. ¿Leí? Sí. Y bueno, dejé la mucho para decirme, porque se nota a simple vista que lo que está rapeando lo dice con actitud. Y Cisco le falta eso. Le falta la actitud cuando está diciendo y no me convence lo que dice. Pablo. Sí, o sea, voy a volver a poner énfasis en lo mismo porque también es como lo que buscamos para las siguientes fases que vienen. Chicos, no es que necesitas guita para tratar de hacer algo, sino un poquito de idea. Los dos dejaron el celular fijo. Yo también trato de buscar en esto. Yo veo un poquito más de Genas, un poquito bastante. Pero de vuelta, los dos con el celu fijo, es decir, no cuesta nada buscarle una idea. Hasta mismo le ponés un film, no sé, un detalle mínimo. Pero lo aclaro, lo pedimos. No es que lo estamos tirando ahora porque se nos plantea que estamos viendo los videos y son básicos. Está dentro del pedido que era que íbamos a juzgar la creatividad. Yo voto a Genas. ¿Lady? Yo voto a Genas. Genas. Genas por un anime. Me parece que ya es la cuarta batalla que él o la ganadora pasan por una animidad. Así que vos que estás en tu casa, mirá el próximo episodio con las próximas batallas que se viene bastante, bastante picante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!